¿Te gusta? Sí Entonces diga Me gusta Escúchelo Criaturas de la noche Noches de reserva como el vino más anejo Recuerdos que la cama también era el cenicero Espejos en el techo, hueso y en desdoblamiento Por culpa del orgasmo que rompió todo por dentro Miro desde abajo lo que estoy idealizando Miro desde arriba los saltos, quedo hasta en alto Me miro desde el centro y veo que me estoy pudriendo Tampoco a ti te culpo, yo no volvería con esto Me escudo en muchos humos para ver si así me esfumo Me fumo los momentos para no volverlos luto Pluto enamorado de mí ni será por bruto Verte sonreír con otro me pone puto Auspicio y sentimientos que no sé si volverán El suplicio en sufrimientos porque estos no volarán El vicio de tus besos jamás podría abandonar Y el cigarro me acompaña pa' aguantar la soledad Y trigas del mañana que parecen musarañas Invaden mi cabeza y los planes de dejarla Se cambian repentinamente para dar batalla La falla más pequeña me convertirá en canalla Noches de cigarro que no he podido frenar Amigos con el tiempo apuñalaron por detrás En un fantasma, en un recuerdo, te convertirás Pero en tu vida, mi vida, siempre me tendrás Noches de cigarro que no he podido frenar Amigos con el tiempo apuñalaron por detrás En un fantasma, en un recuerdo, te convertirás Pero en tu vida, mi vida, siempre me tendrás Preguntas y respuestas hemos tenido que afrontar Mirando hacia el cielo que ya no sería igual Pensando en un pasado que costaría olvidar Pero en tu recuerdo vida no lo he podido sacar Cuatro compases dedicados a tu honor Como si fueran disfraces disfrazados sin dolor Es el sabor amargo que dejó tu adiós Pero sigo yo pensando en cómo revivir tu love Vaya primazo imaginándome ese tiempo Donde tu complemento giran mis besos Y estoy jodido pues me cago, me voy por dentro En donde no hayerte vida y es que estés tan lejos Noches de cigarro que no he podido frenar Amigos con el tiempo apuñalaron por detrás En un fantasma, en un recuerdo, te convertirás Pero en tu vida, mi vida, siempre me tendrás Noches de cigarro que no he podido frenar Amigos con el tiempo apuñalaron por detrás En un fantasma, en un recuerdo, te convertirás Pero en tu vida, mi vida, siempre me tendrás